Miren que belleza Bueno vamos a dar la vuelta Andamos ahí con la familia Y vamos a dar la vuelta Y vamos a dar la vuelta Miren a ver los niños que van adelantados adelante María Epi, María Epi nombre del parque este Nombre del parque El parque de las navidades El parque de las navidades Esta que le está hablando es la esposa de mi hermano René Doctora cubana Recién llegada aquí a España Se ha sacado la licencia hace poco Y la verdad que conduce muy bien Nos ha traído una maravilla Después le vamos a hacer una entrevista A ver que tal le parece España Amelia, salta Amelia, salta Venga, venga Venga Aquí tenemos para grabar hoy muchísimo Vamos a subir el video tal cual Natural No vamos a editar nada para que vean Este parque es el parque de las navidades En Torrejón Dardoso Pertenece a la Comunidad de Madrid Una maravilla de sitio Y bueno, contento Como estamos el fin de semana Que libramos el fin de semana Pues aprovechamos y nos dimos un saltito En casa de nuestras amistades Que son familia Aquí al municipio De la provincia de Madrid Y bueno, a disfrutar un poco con la niña Con mi esposo y yo Muy grande el parque Estamos ahí por las afueras Vamos Camino a entrar En pista de patinaje y todo Aquí Eso sí, muy tranquilo todo España es una maravilla de país Muy tranquilo Ahora mismo Les digo la hora Once y media de la noche Es que hemos cenado Y Nos acudimos un poquito tarde Y como los niños Pues Han dormido La siesta hasta las siete de la noche Pues bueno Podemos darle un poco de De caña Como dicen Y bueno Pero claro No estaremos mucho tiempo aquí Hemos venido a mirar A ver A montar algún aparato Y bueno Nos vamos Entonces pues Pues disfruten Disfruten Con el canal Encuentros con Chirinos Y aquí Ya estamos mostrando Un poco de Torrejón Las dos Y el parque de las navidades Recuerden suscribirse Denme un like Comenten Ayuden a crecer el canal Y bueno Seguimos con nuestro canal Versátil Recetas Videos Fotos Viajes En fin Todo lo que podamos llevarle Se lo llevaremos Estamos deseando ir a Cuba Para enero o febrero No lo tenemos claro todavía Por ahí estaremos grabando Bastante también Y aquí está todo Adornado para navidad ¿Ya lo graben? ¡Gracias!